Colombia, con el sabor Colombia, claro Para bailar y pasar, claro Mirando llenarte el vaso y viendo crecer la espuma La mente se me hace bruma y los recuerdos no me hacen caso Van llegando paso a paso a tenerme más unido Y cual borracho perdido yo te mastigo por mis fracasos Así como en la cerveza la espuma desaparece En solo cuestión de meses ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza hoy brindo por tu abandono Pues fue por una cerveza que la adoré y le puse un trono Una cerveza la trajo a mí, hay que alegrar a mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, hay que alegrar a mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Así como en la cerveza la espuma desaparece En solo cuestión de meses ella cambió mi risa en tristeza Por eso es que con cerveza, por eso es que con cerveza Por eso es que con cerveza hoy brindo por tu abandono Tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, hay que alegrar a mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, hay que alegrar a mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Una cerveza la trajo a mí, hay que alegrar a mi vida entera Si la cerveza la trajo a mi vida entera Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena Y báilalo, báilalo, báilalo sabroso Ándale, todos los bailadores del mundo entero Lo costa Ándale, todos los bailadores del mundo entero